en este vídeo les presento el modo de edición en libre office impresa y sabremos para qué se utiliza cuál es su utilidad entonces tengo un una presentación cualquiera creada en libre office impresa el contenido no nos interesa sino es el modo de edición yo voy al me a la barra menús y en el menú editar al final está modo de edición o en windows la combinación de teclas control mayúscula m por omisión está está seleccionado está habilitado el modo de edición si yo hago clic sobre modo de edición en toda una condición para poder habilitar este modo debo guardar los cambios hay guardado los cambios y entonces cuando deshabilito el modo de edición en la parte superior de la barra de títulos aparece el nombre del documento y entre paréntesis sólo lectura no se pueden hacer cambios yo por ejemplo acá intento borrar no puedo borrar doy clic derecho y no están disponibles todas las propiedades únicamente en este caso copiar doy clic derecho sobre esta barra de diapositivas y no permite hacer nada con ella no permite insertar ni eliminar ni duplicar y no puedo no es posible cambiarla de lugar que no puede hacer cambio alguno no puedo no puedo cambiar de ubicación ningún objeto y están deshabilitadas observan que están deshabilitadas todas estas propiedades en editar no están habilitadas todas acá en formato miren que formato están deshabilitadas y diapositiva no puede hacer cambios y pase a diapositivas por las diapositivas en herramientas es decir que están deshabilitadas muchas opciones ahora si vuelvo otra vez al a la bala de menús en el menú editar y al final selecciono habilita nuevamente el modo de edición veamos que pasa ya todas estas opciones están habilitadas si yo hago clic derecho sobre sobre este ya están disponibles todas las opciones clic derecho sobre la barra de sobre esta barra ya permite duplicar crear diapositivas nuevas para hacer todos los cambios lo mismo que acá todo está habilitado y entonces porque es importante deshabilitar el modo de edición para evitar cambios intencionales o accidentales en una presentación y esa es la explicación que quería darles espero que les resulte de utilidad gracias